No hay motivación más grande en la vida que utilizar correctamente todo lo que Dios te permite aprender durante el proceso de desarrollo y crecimiento personal. No hay satisfacción más grande que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y la pregunta que te quiero hacer a ti hoy, ¿qué haces con lo que aprendes? ¿De qué manera utilizas todo lo que sabes? ¿Solamente te quedas con el conocimiento para ti o te apasiona sembrar en la vida de los demás? Recuerdo cuando comenzamos este sistema hace dos años, hubo personas que pensaron que no iban a dar resultados, pero nos dimos cuenta que al unir todos los talentos que teníamos dentro del liderazgo de nuestro equipo, vimos el fruto que hoy en día vamos a tener que extender más la sala porque no cabemos. Cada día son más y más los capacitadores que se suman y son más los estudiantes que se añaden. Hemos visto crecimientos, logros, pero sobre todo hemos visto una unidad increíble, un amor genuino y hemos visto cómo podemos crecer juntos siendo testigos de todo lo que Dios es capaz de hacer en la vida de nosotros cuando nos atrevemos a creer y tener una fe activa. El proceso es necesario, pero también ejecutar, hacer, sembrar y dar es vital para que llegues a la meta y disfrutes en la persona que te convertiste al alcanzarlo.